La Plataforma Merida Nos Une, que surgió como una herramienta de apoyo ante la contingencia por el coronavirus, ha recibido más de 1.700 solicitudes de apoyo alimentario, además de apoyo psicológico y consultas médicas. Este proyecto cuenta con el respaldo ciudadano del 65%, además de empresas, universidades e instituciones, que se han sumado a apoyar a quienes más lo necesitan, según informó Julio Sauma, secretario de Participación Ciudadana. También se reciben solicitudes de apoyo emocional en estos tiempos de confinamiento. Según se informó, a diario se reciben entre 15 y 20 llamadas pidiendo este tipo de apoyo. Además, desde su apertura ya cuentan con 192 iniciativas ciudadanas. La mayoría de las solicitudes que se realizan a través de la plataforma se concentran en el sector alimentario, principalmente en la zona sur de la ciudad. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.